¡Hola! ¡Séreos del YouTube! ¡Jajajaja! ¡Ay, cómo no me voy a ir! ¡Hola! ¡Bienvenidos a una nueva serie! ¡El Requiem de Chloe! ¡Yay! ¡Yay! ¿Qué es un Requiem? Pues lo van a saber a medida que este juego avance. Este juego fue traducido por Akumu no Shoujo. Eh... Bueno, Akumu no Shoujo es un grupo de traductoras en el que soy parte. Este juego lo traduje junto a Shiroude, que también traduce juegos. Ella tradujo Light y otros juegos que no se acabo acá, pero lo ha traducido más. Y también hace gameplays en YouTube. Entonces, este juego lo quiero jugar con mi waifu, porque ella me ayudó a darle la voz a Chloe. Y Shikai, pelo morado. Y pues... Vamos a jugarlo. Normalmente este juego se lleva dos horas y media. Pero... Vamos a ver en cuanto lo terminamos. ¿Serio? ¿Tan cortito? Sí. De hecho está largo en comparación de otros. Ah, bueno. Normalmente uno de estos juegos duran máximo hora y media. Ah, mira. Sí. Ya nomás lo duran muy poco. Pero en parte estuvo bien, porque fue mucho texto. Como medio año. Me tardé en traducir mi parte, que horror. Medio año de tu vida, waifu. Lo perdí ahí. Sí. Tenemos aquí el prota que se llama... Michelle. Tiene dos años de edad. Pedófilas. Vengan a él. Tontón. La cabezón. Y que es como la historia regular. Ok. Tiene diferentes, este... Endings. Sí. Tiene... ¿Cuántos eran? Soy yo la pantalla está negra. Eh, está negra. Es que estaba... Estaba... Estaba arreglando el audio. Porque se echaba muy bajita tu voz. Oh, ya. Echa el cochero, waifu. Oh, ¿qué estás haciendo por aquí a estas horas? Punto, punto, punto. Ya es la hora de que los niños vayan a dormir, ¿o no? Regresa a casa. ¿A usted qué le importa? Déjeme subir. Si quieres dinero, le daré extra. Ay, yo quiero tu cuerpacito. Oh, va. Eres un mal niño que robó del bolso de sus padres, pero... Hmm... Bueno, si es así, entonces puedo subir. ¿Hacia dónde vas? Más lejos que sea de usted, pedófilo. Digo, lo más lejos de aquí posible. Más lejos es mejor. Donde sea está bien. ¿Donde sea está bien? Hmm... ¿En serio? Wink Wink. Eh... Donde sea lejos de usted. Entiendo. ¡Puede subir! Eeeeh... 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 Querida Chloe. Mi Chloe. Mía. Y solo... Waaah... 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 Chon... Chon... Y acá llegó. Va caminando solito, eh. ¿Qué es este animal? Al menos pude escapar de ese pedófilo. Eeeeh... De ninguna manera puedo regresar. ¡Ni quiero! ¡Aaaah! Ya lo quiero. ¡Entrale! ¡No! Señor Vichel. ¡No! ¡Catito! Acá tenemos... ¿Es un gato? No, es que son un... Waaah... Sale tutorial. Con el fin de utilizar los objetos es necesario equipar las cosas en la mano izquierda, mano derecha o ambas cosas. Pero también hay excepciones e igual existen objetos utilizables solo teniéndolos como llaves. También existen los objetos en el menú que pueden ser utilizables sin equiparse como notas. Además, lo que se muestra en la esquina superior izquierda es su estabilidad mental. No debes dejar que ésta llegue a cero. Con el fin de curar el indicador mental, es necesario hablar con cierto personaje. ¡Control es bruduva! El central mensaje es control, pero pues... X. Vamos a guardar. X somos chavos. X es chavos. Entonces... Este va a ser... Tengo que encenderlo. Este ya más que jugarlo es como una guía. Ah, mira. Sí, sí, porque estuve esclavizado a este juego. Así que... Yo creo que ya me lo sé cómo pasar rápido, creo. Te sientes obligada a mostrarle a gente cómo pasar. Sí. Y yo, sí, aparte para que lo conozcan y se lo vayan a bajar. Porque está muy chido. Ah, mira. Sí, sí, sí. Ah, ya hay luz. Sí. Ok. Este, para equipar necesitamos... Que estas cosas tengan. Pero, por ejemplo, el candelabro, aunque nos lo quitemos... ¡La luz sigue! Cuerpecito, Mike. No me quiero ni acercar. Pero, por ejemplo, para quemar estas madres sí tenemos que tenerlo. Porque es todo un princeso y no se quiere acercar a las telarañas. Ay, pobrecito. Y ahora va a incendiar toda la casa. Gracias, Michael. Michelle, como te llames. Fíjate que cuando yo lo estaba traduciendo del japonés, yo el nombre lo traducía como Micheye. Ah, mira. Pero, pues que no. Que el autor le dijo al... que lo tradujo al inglés que se describe Michelle... No Micheye. Esa canción es... Oh, el amor de mi vida estará ahí. Es el sonidito. ¿Una chica? Ah... Discúlpeme. Mi nombre es... Mi... Michelle, ¿verdad? Ay, soy yo. Lo sé. Chloe. 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 Entendido. Ay, qué bonitos. Cabezones, son niños. Están cabezones. Es que, ¿cómo se pronuncia Chloe? Porque en Japón era Chloe. Ah, pues entonces sí es Chloe. Choy. 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 ¿Qué querías en esta casa? Así es, pero Chloe quiere salir de aquí. Entonces... ¿Por qué no solo te vas? Duh. Choy. 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 Chloe, no puede. Porque esta mansión está maldita. ¿Maldita? ¿Qué quiere decir, no quiere decir maldita? Tú... Sí. Tú también ya estás maldito. ¿Y así nos llevamos? ¡Ton, ton, ton! ¡Hey! ¡Michelle! Por favor, rompa la maldición de esta mansión. Chloe quiere poder salir de aquí. Ay, habla en tercera persona. Sí, no quiero. No quiero. ¡Adiós! ¡Yo me voy de aquí! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Oh! No puedo abrirla, parece que está bloqueada. Es extraño, a pesar de que abrí sus puertas hace tan solo unos instantes. ¿Qué te dije, eh? ¿Qué te dije? Chloe siempre tiene razón. ¡Chloe! ¿Qué hiciste en la casa? ¡Déjame salir! Maldita lisiado, déjame salir. ¡No! ¡Hey, Michelle! Por favor, rompa la maldición de esta man... De esta mansión, Dios. ¡Primer error era! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo pensé que...! ¡No es cierto de aquí! ¡Je, je, je, je! ¡Mastión, tío! Está bien, ya que... ¡Yey! ¿En serio? ¿Lo prometes? Eh... Lo prometo. Gracias, Michelle. ¡Mmm! ¡Toma! Has obtenido el rellave del cuarto de huéspedes de la la Oeste en el primer piso. Quédate a dormir. Busca las partituras. ¿Las partituras? Chloe quiere escuchar la actuación de Michelle. Actuación... ¿Ah? ¿Ah? Chloe ha practicado mucho en el piano. ¿Qué tal? ¿Fue bueno? Ah... Pues suena pobre. ¡Ay! Mmm... Bien, bien. Voy a practicar un poco más. ¡Eso fue bueno! Es bueno que Chloe practique. Piano Sonata número 8 en C menor, Opus 13. Grande Sonata Patetique. Un trabajo representativo de Luke Wynn Van Beethoven en sus años anteriores. El título de Grande Sonata Patetique es un ejemplo inusual de cómo una pieza fue nombrada oficialmente. Este título se considera que tiene algún tipo de significado especial. No sé de música. Tal vez están pensando mucho en él. Josh. 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 Has abierto la serie. Un muñequito. Estamos bailando. Un vals. Tiempo de vals. Un, dos, tres. Eso es como está de fondo claro de Luna. Es lo malo que es, las personas con las que juego no escuchan la música. Una vejilla lenta. Yo no escucho. Has obtenido pincel. Hay una muñeca aquí. ¿Te vas a tratar de meter la mano en el hueco? ¿Te vas a meterla? Tom, Tom. Has obtenido la llave del cuarto de huéspedes en el primer piso del lado este. Entonces esto será como un speedrun. Yes. Porque aquí ya no estamos como de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, ya me hice este juego. Sí. Más que voy a mostrarles pues la... Para que vean todo lo que traducimos. No tengo ojos. Mis ojos. Quiero ojos. ¿No puedes ver mis ojos? Te va a arrancar los ojos. Gracias. Entonces puedo tenerlos, ¿verdad? Te va a arrancar los ojos. Las tijeras. ¿Michelle? Es Michelle, ¿verdad? ¿Te encuentras bien? Te encontré desmayada, así que te traje aquí. Sí, eso pasa. Y ahora tenemos tres corachinchitos. Oh. Ah, entonces no te muestra todo. Nomás. Apareces desmayado. Sí, bueno, depende. Porque hay unos eventos que sí te matan. Bueno, que sí te quitan mucha... ¿Cómo decirlo? Mucha estabilidad mental. Y sí, sí, sí te llegan a matar alguno. Ay, hay flores. Me han estado el hueco. Gracias. Ojos. Ya tengo ojito. Una ofrenda para mi amada Julieta. Esto es tío. ¿Qué le pasa a la muñeca? La muñeca está llorando, mirando amargamente. Eh, amargadamente. ¿Le quitan los ojos? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahora voy a decir... Ahora yo quiero ojos. Sí. Regresamelos. Mis ojos. Devuélvelos. ¿No? Eh. No me puedes obligar. ¡Regresa mis ojos! Ya me dejó un corazoncito. La vida sigue. La vida... Mi corazoncito sigue. Sí. ¿Qué fue eso? Ah. En el espejo. Ah, eso es el de la del señor. Y yo. Ah, eso. No tengo ojos. Yo todas las que quiero. ¿Quieres darle los ojos a la muñeca? No. Muchísimas gracias. Con esto, ahora puedo ver. Te voy a matar. Con agradecimiento te daré esto. Has obtenido partitura musical. Piano sonata número 14. Claro de luna. Ah, mira. Ah, mira. Mira. Ah. Es mi armado reflejo. Ah, ok. Yo todas que... ¿Qué está pasando? No estoy acostumbrada a que juegos de RPG Maker tengan reflejos. O tengan cosas que no sean malas, ¿no? Sí. Ah, mira. Ya se paró. Ah, Michelle. Chloe se ha cansado de tocar el piano. Por eso Chloe se ha detenido. Chido. ¿Qué es? ¿Qué es? Chloe sabe. ¡Eres unas altacunas! Digo, no. ¿Por aquí? No. Partitura. Lo mismo. Lo mismo. Que se vaya a dormir. Mira sus ojeras. Es que todo tiene un porqué. Ahí. ¿Deseas tocar piano sonata número 14. Claro de luna. ¿Qué es? No, ¿qué es? No, ¿qué es? ¡Ah, qué es? Ay, ahí va. Ahí va. No, está brincando. Así no es. Se escucha muy bien, pero eso no es lo que Chloe quiere oír. Es suficiente con que Chloe toque el piano. Michelle puede tocar otro instrumento. Ah, ¿no crees que eso es imposible? Si no hay otro instrumento. Además, para mí eso es... Lo prometiste. Parece que yo se... Muy bien. Parece que va a llorar. Está como que... ¿Qué instrumento justamente tiene que haber alguna de las habitaciones del primer piso? Ok, pinche chamaca. O sea, no pueden haber dos de piano. ¿Quieres robarte mi instrumento? Mi solo. Ya sé, mi solo de piano. Voy a empezar. Ese es de nuevo el mollido de un gato. ¡Montad, maldito! La escultura está mirando algo con una cara de aspecto triste. Me pregunto, ¿habrá una manera de que me deje pachar? Y yo aquí sí, pues, rápido todo, ¿no? Es que su estatua está enamorado de la señora del cuadro. Pero la mujer del cuadro está acompañada de un tipo. Oh, no. Requiem. Es una pieza tocada para los muertos, afligiéndose por sus muertes. Ahí tienen lo que es el Requiem de Chloe. Ah. Hmm. Yo tenía una hermana gemela mayor. Cuando éramos jóvenes, solo porque éramos gemelas, pasábamos todo el tiempo juntas. Los que nos rodeaban decían que nos llevábamos muy bien. Sin embargo, a medida que crecía, empecé a notarlo. Yo era tan diferente de ella en muchas maneras. Ella tenía un aspecto inusualmente hermoso. Y yo tenía un aspecto inusualmente feo. No. Todos la elogiaban y todos me arrepentían. Yo la amaba, pero poco a poco empecé a preocuparme sobre mis diferencias con ella. Una vez me enamoré, pero sin embargo, él se enamoró de mí. Él, si no de ella, si no con ella. Creo que me comía y un no cuando corregí Dios. Empecé a creer a crecer odiándola. Me desesperé por el exceso de diferencias entre ella y yo. Una noche pedí un deseo. Si ella no estuviera aquí. Si ella simplemente muriese. Una noche de hermosas estrellas. A la mañana siguiente, me desperté con un olor raro. Cuando abrí los ojos, allí vi su cadáver. Cuando me miré hacia abajo, vi mi palma, manchada de sangre. Yo fui quien la mató. Mi cama manchada con su sangre pareció más fea que nunca. Chloe, ¿cuál es tu problema? O no sé si sacó la verdad. Alain Ander Ardenes. Un hereje del mundo de la música. Sus melodías con características... Música... Características... Están envueltas con un encanto misterioso. Se dice que algunos se han vuelto locos por escucharla continuamente. Además, él mismo ha estado envuelto en misterios. Y también existe el rumor entre algunos de que actúa violentamente hacia su esposa y su hija. Parece que algo está escrito en él. Pues léelo. Pinta y pluma. No, no me dijo. Beethoven, sonata de piano número 14, caro de luna. Una obra representativa de los primeros años de Ludwig, but Beethoven. Junto al número 8, patética. Y número 23, apasionata. Se les llama las tres grandes sonatas para piano. Era una pieza que le ofreció su aprendiz y amante, la condesa italiana, Giulietta Giucardi. Ah, después hice para mi amada Giulietta. ¡No! ¡Ciardi! ¡Es italiano! ¡Es italiano! No sé por qué me acordé de Yo-Yo. Pienso que nunca he visto Yo-Yo. ¿No has visto este Bastardo? ¿Cuál? ¿La película? ¿Cuál? ¿Bastardo sin Gloria? ¡No! Es que en una parte que pretenden ser los americanos italianos. Ajá. Y uno como que puede notar que no son italianos. Y ellos están como que haciendo el acento bien. Margariti. Dios mío. Y uno nomás lo hace. ¡Poncharno! ¿Te haces pintar al hombre en la pintura? ¡Pintarlo! ¡Oh! ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese! ¡Has pintado sobre la pintura! ¡Ya! ¡Has tirado el pincel manchado de tinta! ¡Ja! Ana, con permiso. La escultura sonríe alegremente. La escultura está sonriendo alegremente. ¿La de la pintura? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡A lo de mí! No, de hecho, si interactuas con la pintura, dice, la mujer está riendo... Está llorando amargamente. ¡Sí! Pobre, le matamos al prometido. O sea, todo lo que haces, tal vez le estás arreglando a uno, pero tal vez haces uno a lo que quiere. ¡Sí! La daña de luz es... ¡Oye! ¡Ok! Una vieja palanca... Una vieja... Placa... ¿Planca? ¿Qué? ¡Dios! Un destato de concreto para decorar con un pilar destruido. Estoy muy mal. Tengo que hacerle una re... Revisión a la sección. Vas a hacer un edit. ¡Sí! Es que... Lo corregí. Y me tardé medio día en corregir todos los errores que tenía. Entonces yo creo que estaba así como que... Eh... Ahora sí. ¿Había una manita manchada de sangre? ¡Sí! Has obtenido un violín. ¡Yay! Ya puedes tocar con Chloe. Ahora sí me permites, tengo que huir como nenita. ¿Por qué? ¡Ahhh! 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 Lo logré, lo logré. ¿Qué es eso? Era una Chloe con pelo blanco. ¡Joss! Esa de ahora era... ¿Chloe? No. Quizás no. ¿Chloe qué pedo? ¡Joss! ¿Chloe quién era? Pero pues todo igual, todo bien. ¿No? Y no escuchaste porque cuando sale Michelle está arañándole y pegándole a la puerta la... La Chloe. ¡Oy! La Chloe no Chloe. La Chloe no Chloe, está en el club. Está el violín. Un flashback. Hey Michelle, ¿cómo te fue? ¿Deseas tocar claro de luna con el violín? ¡YES! ¡Gracias, Michelle! Ahí van, hace... Toda no sé tocar el violín, Chloe. ¡Flashback! Un flashback. ¡Flashback! ¿Qué? ¡Hoy! ¡Padre! ¿Por qué te rías, chamaca? ¡Qué feo! Chloe, dentro de muy poco terminaré de componer una nueva canción. ¿Es Beethoven? No. Se llama Line. Después de eso, Chloe, ven a mi habitación. Sí. Sí, padre. Parece de South Park. ¡Clolo! Sí. Mío. ¿Qué es eso? Qué bonita es Chloe. ¡Por aquí no! ¿Ya viste su miradita en los recuerdos cómo está? Está feliz. No está perdida. No está perdida. No está perdida. Miten la mirada ahí, ¿verdad? Por aquí no... Por allá Por allá Por allá Pucho Pucho, por favor Duele, verdad Teoe Pero sabes, a mi también me duele Pucho Ahí sale mi audio No, yo te aviso cuando salga Ah, ok Cuando pones esa expresión tan dolorida Yo también siento dolor Y no puedo parar mis lágrimas Pucho Todo porque te amo, Chloe Pucho, me está golpeando No sé qué está pasando Sí, Chloe Tú también me amas, ¿cierto? No Sí, padre Ya veo, ya veo, buena chica Te daré una recompensa No Hoy hay una bella noche Iluminada por la luna Echa un vistazo, Chloe Ay, no Hablando de eso Parece que has estado practicando Claro de luna en el piado ¿Verdad? Déjame irla después No Te quiero, Chloe Te quiero, Chloe No me gusta esto Yes Pobre niña, ven Serás mi hija Awww Te aducto Ya sé que apenas vamos comenzando Ay Ah, mira Es de día Creo Ya se fue la oscuridad De abajito No, ya se fue la oscuridad De abajito Ah Y ahora todos Awww Chloe siempre Siempre quería oír esto Awww Bebe Gracias, Michelle Fue una Fue una adorable actuación Claro Aunque sinceramente Esta canción No es realmente para Violet He tenido que terminar Improvisando arreglos aquí Y allá No arregles sin momento Vaya No arregles sin momento Pero, parece ser que aún no es suficiente Michelle, ¿Podría Michelle actuar de nuevo con Chloe? ¿Qué otra canción deseas tocar? Este Chloe aún no lo sabe Busca las part... Busca las partituras ¿También hay alguna cerca de aquí? ¿O eso siente Chloe? Muy bien Es que si verás A medida que Chloe y Michelle... Mía Chloe Mía y solo mía Y Chloe Además, si alguna vez te alejaras de mí Ay, no Incluso si aún estás con vida Para mí Sería lo mismo que si estuvieses muerta ¿Por qué? Yes Ajá, cada vez que van tocando la maldición Se va yendo de poco a poco O sea, en cada piso Mmm... Ok ¿Qué sucede? Chloe de alguna manera se siente feliz Desde hace unos momentos he tenido un cálido sentimiento Su, su Fuck, fuck Michelle, tu actuación fue realmente sorprendente Michelle... Michelle es realmente increíble Ay... Estas ropas son las favoritas de Chloe Michelle cree que le quedan bien a Chloe No lo creo No lo creo Qué decepción Pero son las favoritas de Chloe Así que están bien Así que no me interesa tu opinión Antes de criticarme intento superar No... Gracias Eh... supongo